Muy buenos días queridos hermanos, hoy en este día especial ya en esta fiesta de cada uno de nosotros, la fiesta de la Navidad, en el tercer día después de la Navidad. Estamos celebrando hoy la solemnidad del apóstol San Juan Evangelista, discípulo de Jesús. Nos alegra mucho que en este tiempo de la Navidad la iglesia nos alegra mucho más con uno de sus discípulos que pudieron contemplar los signos del resucitado. Dice la palabra de Dios en el día de hoy que Mateo 20 que Juan entra con Pedro al sepulcro, lo encuentran vacía, dice vio y creyó que cada uno de nosotros mis queridos hermanos somos capaces de mirar los signos de un Cristo resucitado que se hizo pequeño con nosotros como nosotros y que hoy sigue caminando. Dios nos anima a vivir verdaderamente este misterio de su encarnación pero sobre todo de su muerte y resurrección en medio de nosotros. Que la Virgen María, que San José, que la Sagrada Familia Nazaret y todos los apóstoles nos acompañen en esta alegría de la Navidad. Dios le bendiga queridos hermanos.